Música Premio Latino de Oro a la Mejor Actriz Iberoamericana 2018 Patricia, el regreso del sueño, de René Fortunato República Dominicana ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Patricia Yo soy una mujer fiel Te agarra de dos cosas que son muy importantes El merengue y la bachata ¿Quién me va a hacer esa vaina a mí? ¿Quién más que me va a joder en este país? Yo de aquí no me puedo Quiero agradecer a los miembros del jurado de Premios Latino Los premios otorgados a la película Patricia, el regreso del sueño Escrita y dirigida por el cineasta dominicano René Fortunato Estos premios recibidos son una importante distinción para la República Dominicana Y para el cine dominicano De calidad que se realiza en nuestro país En nombre del embajador dominicano ante el Reino de España Olivo Rodríguez Huertas En nombre de René Fortunato Y en el mío propio De corazón les digo Gracias Marbella por estos premios Buenas noches Imanol Arias Premio Latino de Oro al Mejor Actor Iberoamericano 2018 La patria es un concepto que nos rodea, que nos obnubila, que nos enamora y que nos emociona La patria tiene muchos componentes La patria es física, la patria es emocional, la patria tiene que ver con la familia Y la patria es fundamentalmente nuestra lengua Nuestra lengua común Por eso estos premios abundan en una gran patria de patrias Donde no hay fronteras ni diferencias Donde los acentos son formas de contar Donde cada palabra que se pronuncia diferente en un sitio y en otro Es una historia de un viaje, de un paisaje De una vuelta, de una reunión, de un descubrimiento, de un amor El cine tiene, como ha dicho Belén, tiene que divertirnos, tiene que entretenernos, tiene que crear industria Pero además, el cine tiene que seguir educando nuestro corazón A la manera que nosotros queramos Es la autoeducación Frente a unas imágenes uno se educa Frente a un problema, frente a un conflicto Los conflictos enormes consiguen tapar a veces pequeñas historias Estamos hablando de un mundo que se mueve, que migra Las personas que sean Que no tengan miedo siempre serán libres El que tenga miedo será un perro esclavo del poder El miedo solo se supera con el amor y el reconocimiento de los demás Por eso agradezco a estos premios El reconocimiento a todo el talento latinoamericano Quiero agradecer muchísimo haber podido estar aquí Y dedicar este premio a los primeros directores latinoamericanos Que, siendo yo muy joven, me dieron la oportunidad A Humberto Solás, de Cuba A María Luisa Bember, de Argentina Sergio Cabrera, de Colombia Alberto Arbelo, de Venezuela Y a todos esos países, con todas sus circunstancias Les mando mi cariño y mi amor Aplausos 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 ¡Gracias!